Hola chicos, ¿cómo están? Les hablo de SuperDotogay, miren, aquí estamos una vez más en Grim Souls y esta vez nos toca hacer unas nuevas misiones que son construye 20 estacas y bueno, al parecer tengo pocas conchitas estas me están pidiendo que haga tengo que conseguir fragmento de cobre cuerda y madera ya la madera la tengo, creo que tengo no tengo mucha pero al menos para adelantar algo vamos a agarrar esta y esta que es lo básico que nos estamos pidiendo ahí está el perro volador digamos así porque ya ya sabe por qué entonces vamos a guardar esto un momentico aquí a ver cuántas podemos hacer a ver 1 2 3 4 5 6 6 6 porque necesitamos madera ay por lo visto no tengo hay que hacer que puse viento por aquí no tengo vamos a sacarlas de aquí 6 esto lo dejamos ahí un momentico 6 7 8 bueno tengo 8 a ver me tengo más cuerda por aquí 2 3 4 5 6 7 8 si vamos a colocar las de una vez este perro lo que se colocan es así se colocan es así claro porque así porque de esta forma ellos no se pinchan de las dos formas de aquí por aquí si lo pongo de lado la coloco así obviamente perdemos este espacio el chiste es colocarlas de esta forma vamos a colocarla aquí 1 aquí aquí si no sabría cómo colocarlas pero ya bueno colocarlas así vamos a colocar la otra aquí así la otra aquí así perfecto esta que está aquí hemos quedado impar o sea si hubiese quedado por lo menos el espacio está aquí nos ahorramos un poquito claro está bien ahora qué pasa vamos a revisar cuánto nos faltan cuánto nos faltarían 12 de los cuales solo tengo ok no sé si revisamos aquí no podemos hacer más porque no hay cuerda ni madera obviamente tengo que buscar de las dos cosas ya no tengo muchas de estas cositas aquí vamos a buscarlas de una vez claro no las voy a completar porque farmear ese poco de cosas es bastante tedioso pero no es imposible a ver si buscamos algo que nos ayude nos faltaría la comida que ya la tengo aquí hay mi botellita ahí está mi botellita hemos 18 comidas y con eso nos vamos pero esta espada a mí no me gusta para nada vamos a llevarnos esto o sea dijimos que íbamos a conseguir cuerdas piezas de cobre y madera nos vamos primero a esta zona claro en el green zone lo que sucede es que la energía se consume muy rápido a menos que tengas te estés farmeando mucho en el día y te traslades caminando porque de aunque es de de noche bueno no de noche o sea si te va a trasladar así de golpe no puede obviamente no puede no te alcanza el tiempo el tiempo no la energía como tal el tiempo sí vamos a revisar a ver que sacamos por aquí esto es piedra también porque estoy completando los pisos como se pueden dar cuenta también adelanto un poco los pisos y ya estoy 37 ya para el 40 tendremos ay 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 no 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 este cará se me olvida traerme la antorcha siempre se me olvida lo que hace uno con la antorcha es farmear con tranquilidad y evitas que el te el venga a fastidiar a menos que esté en el medio porque supuestamente también en el medio se así que como más tranquilo volvemos de nuevo aquí en Green Souls y estamos en busca de lo que era la cuerda y las piezas de las piezas de cobre vamos a picar un poco de madera porque también me va a hacer falta y así voy subiendo de nivel bueno nada es lo que es farmeado o sea es para subir más que todo el nivel y esas cosas porque no un amigo me dice que no que estaba muy bajo de nivel me da un comentario por allí y creo que está bien tiene razón se le va a adelantar un poco lo que es los niveles del juego esto tiene tiene sed cuando tiene sed tú no tienes que buscar es la manera de conseguir en este caso que no tengo agua podemos agarrar unas unas vallas bueno aquí le dicen y las vallas de asebo y nos vamos llenando un poco de vida la última que quede fue que como herido vamos a ver si nos entramos un poquito no se me importa si me ve bueno lo que estamos es entrando a ver si conseguimos cuerda tanta cuerda que he dejado pasar que le iba a comentar que ayer cuando estaba jugando el mercader me cambió esas botas por 20 20 hojitas de hojitas normal hay hierbitas esas que malo no fue yo dije bueno voy como estaba cerca uno puede ir al mercader perfecto si está cerca de otro mapa en caso de que fuese que que te pidiera una hoja como en mi caso pues ahí viene alguien típico cuando estoy abriendo la bolsa siempre viene alguien así la pasa a ustedes yo que tengo 20 ya debería quitar esto de aquí que me lleve 20 es suficiente entonces aquí tenemos una pieza la cambiamos por esta esto lo cambiamos por esto y el cuero bueno esto si debería llevármelo por esto entonces para que hagan servir más adelante podrían de habilitarlo ya con el icono suelto nada vamos a matar el de este lado si es un poco complicadito lo de él claro si te llevas vamos a terminar de romper esto que no importa son semillas yo no quiero semillas esto si lo pudiese agarrar para hacer cuerda en vez de llevarme el cuero me llevaría las maticas pero vamos a cambiarlo por la semilla porque lo puedo meter en la máquina donde se seca el cuero y me facilita la se van haciendo allí como en las de ioner que colocas el arbusto a fibra de lino y sacas cuerda gratis a ver si es verdad que se me que se me pues lo Gracias. 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 Aquí viene Uno. Venga con esta. Eso me imagino que es un Unos Ah bueno Un perro y un muñeco Voy a matar este que es más ladilla Muy bien, perfecto Aunque es sin arma Lo que me faltaba es que me saliera Típico Una cosa rara Y esa si pega dura No, no, no es que este perro Hostilloso A ver si me pegan los dos juntos Estoy frito Ah no, así me voy, me voy, me voy Tranquilo, paz y amor Shit Entonces aquí Estoy frito Así consigo la manera de hacer un palito Ahí o algo A ver si tengo suerte Bien No, así no me mata A ver si tengo comida Si, si Listo, listo Ah bueno, necesito agarrar ese Ese cofrecito de allí Porque no sé Si me traigan cosas buenas En si lo necesito A ver Tengo 20 ya Ya no agarro más Ok Listo Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a ver si Que hay No A ver si vamos a traerlo por acá Abrimos No Deja eso quieto No tengo espacio Si No la cadena lo que hable es más ahí Bueno, si Aquí estamos Aprovechamos Bien Pero no está lo bueno Está la candela prendida también Bien, 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 bien Perfecto, perfecto, perfecto Uy, 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 uy Bueno, te cambio Te cambio por estos candados No El candado casi que nunca sale Pero es loco Vamos a cambiarlo por el alambre También cuesta en salir Así que ¿Sabes qué pasa? Es que cuando tú te mueves hacia un lado El muñeco tiende como a No olvides encender el fuego una vez que haya Se repetía Vamos a ver si abrimos esta Está lista Ahí viene otro Bueno, ya matamos al templario El más ladilla Estoy muriendo del hambre A ver Esto lo necesito Perfecto Y vamos a ver si sacamos Algo más Vamos, vamos, vamos Algo más Algo más Sí, sí Bien Ahí hay un alambre que necesitaba Sí Ahí está Mmm Mmm Los alambres valen más que esto La comida La vida La vida Dios Cambiamos por esto Y Bueno Si no sacamos mucho Pero Adelantamos algo Ok De verdad Lo que pasa es que La vida que perdí la recuperé Pero Vamos a picar un poco en madera No, ya no puedo picar la madera Porque La cosa ya arriba Vamos a terminar de romper esto Sí, no es corto O sea Si puedo seguir farmeando Pues La cosa es que No tengo espacio Lo que veo No tengo nada Tengo comida Incluso puedo seguir farmeando Tranquilo Pero en esa zona no Y esta pega Treinta Treinta Si vamos a hacer una cosa aquí Vamos a pasarnos a la zona De aquí arriba Una vez más Y luego nos volvemos a pasar Ok, de todas maneras Este espada está completa Y tengo un poco de energía allí Ah, pero ya se está haciendo de noche Espero que no se alargue tanto el video Vamos a intentar Entramos aquí Que podemos sacarle el centro Ajá, me traigo uno Que es lo que yo quiero Esta pega muy bien Ahora me da muy bien Pero es un poco lenta Este tiene sed toda la vida Si me vuelve a decir Que tiene sed Le voy a Le voy a meter el barril ese Para que se lo tome todo y ya Ay, carajo No te vayas No te vayas Eso Vamos a matar este Que son los del centro Bien Bien, 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 bien Vamos aquí A ver Es que estoy inaudito O sea Inaudito O sea Como tú puedes tener tantos personajes En una zona Zona Sabiendo que Oye Es una zona de una calavera Pues Aquí estoy yéndoselo Uno por uno Y aquello Otro Es que no quiero No quiero que me hagan daño Para cuidarla Están madura Porque como me cuesta Tanto hacerlo Esto es Para alimentar los pestilensios Sacerdote de Dios No, no Es que no puedo leer Es que leerlo por fuera Bien Se me está acabando la comida Típico Aquí está Hambre Esto La cucharita todavía no sé para qué es Bueno, que se fundirá en el horno Alguna cosa se hará Vamos a matar a este Bien Lo que veo es que son difíciles ¿No? Pero si se puede Se puede hacer algo Por Por ellos Con este Leproso Este juego No es difícil O sea El juego no es difícil Difícil es conseguir Los materiales Legar a la técnica Eso es lo difícil El manejo De lo que es Conseguir Las cosas Lo demás Es sencillo Aquí conseguí Varias cosas Allí Vamos a intentar Adentrarnos otra vez Si anochece Cuando pasemos A zona 2 No vamos Porque Yo me conozco Ya este juego Y Esto no es Mantequilla Ya está llegando Ya Mira Fabricación De todos Los componentes Necesarios Producir Artículos Aquí Con esta Ok Vamos Vamos A la candela Y una vez Candela Epa Ya va No me metí yo Pues Mira Bien Perfecto No Este martillo Este martillo Es un asco Este martillo El lacha No Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir A la otra zona Era la zona Del lado No sé Que pasó Lo metí ahí Y le di sin querer A esta Pero Pero al parecer Sin pechera Sin pechera O algo más grave Ya sabemos Lo que vamos a hacer Solamente Verificar Y de una u otra Forma Salirnos Rápidamente Si está Muy difícil La cosa Ok Ya empezamos Con lo difícil Vamos a tratar De que esté Solito Bien Vamos a poner De este lado Una ladilla Este si Es fastidioso La verdad Que este tipo Es un necio De primera Si no es un templario Le damos El chiste Es saber Correr Hacia donde ir Ajá Ay no Es en serio Le daría Un tu a tu A ver Depende Cuando me quite Le doy Ajá Ajá Dale pues No tengo miedo Esas potas Si es poderosa Deberían De hacerla Siempre Actima Que uno No se puede Quedar Con las botellas Vacías Me parece Extraño Para quien viene Ahí Es que el muñeco Tiene sed Tiene algo De sed No Si lo curamos Rápido También De sed R Que raro De pano Vamos a agarrar Lo que está En el medio Que es lo que Iba agarrar yo Vaya a morir De ese Por favor Por favor Bien Entonces nos llevamos Esto Esto Lo que me por esto Y ya Seguimos avanzando Hacia el centro Un poco candela Son un poco De los muertos Vamos a agarrar Esto Que está aquí Que está Bastante Podrido Cambiamos de arma Esto Lo matamos Así mismo Bien Entramos aquí Lo que tenía Bien Ay 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 Que eso Vamos a darle para acá Pero luego no Normalmente estaba desnudo No tenía nada Pero si tenía algo que me interesaba y las cuerdas ya si me estoy jugando aquí ya más de lo normal a ver a ver a ver a ver vamos a mucho para acá si acaso si me la estoy jugando me estoy jugando pero estoy desnudo desnudo vayan a pinchar estos estos bien qué mala suerte y nos vamos una buena vez y bueno fue así a esto no le quedó nada aquí no me llevé nada y bueno chicos gaste algo de potas pero era la única forma de conseguir algunos componentes obviamente siempre sale de mi casa vamos a dejarlo vamos a mi casa rápido lo dejamos así bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo de la forma que farmie ya estoy adelantando un poco lo que es esto lo que necesitaba y la y el fragmento de cobre para hacer terminar lo de las las estacas estas y así terminan las misiones un saludazo espero que les haya gustado denle like suscríbanse lo que no se han suscrito comenten si no han comentado y hasta luego